El 25 de octubre tenemos un compromiso Porque el pueblo así lo quiso Despojarnos de lo insalubre El manto que hoy nos cubre Y que fue bastante longevo Chile viejo a Chile nuevo Tocamos otra canción En las urnas y con convicción Yo voto por el acuerdo Yo voto, yo voto por el acuerdo Convención, convención constituyente Convención, convención constituyente Va a cambiar, va a cambiar los subsidiarios Ni da, ni da, ni ni da la gente Yo voto, yo voto por el acuerdo Muchos son los problemas Caracas quieren cambiar Y se recuerdo que ahora existe Jamás hay que resignarse Muchos son los problemas Caramba, tienen cambiarle A resignarse ahí sí Caramba, y en dictadura La carta magna actual La vida es pura basura Cambio y constitución La vida es mejor opción 10 horas de la parte Subtitulado por Luz